El sábado 2 de marzo se va a realizar el sorteo de la campaña de socios protectores del Cuartel de Bomberos Voluntarios 2012-2013. Esta es una campaña muy especial porque empezó en el año del cincuentenario del cuartel, no nos olvidemos que el 23 de marzo del 2012 el cuartel cumplió sus 50 años. Entonces como finalización de la campaña el Cuartel de Bomberos todos los años realiza una canilla libre de cerveza para dos personas toda aquella persona que tenga el número puede acceder a esta canilla libre de cerveza acompañada con una orquesta para amenizar, va a haber baile y el cuartel va a tener un servicio de UFET con comidas al paso, tortas, picadas, es lo que se hace todos los años. Cuando hablamos de los premios, los principales, ¿en qué constan? Bueno, nosotros tenemos que realizar el sorteo extra contado que tiene como primer premio un cero kilómetro, un Chevrolet Celta y dos premios más. Y el sorteo final son 10 premios en donde tenemos al primero y al segundo premio, también dos cero kilómetros, una moto y una grilla de electrodomésticos. También se van a realizar los sorteos de aquellos premios que se sortearon durante el año y el número no fue vendido. O sea que el cuartel no se quede con ningún premio sino que se realice el sorteo absolutamente de todo. ¿Pudieron vender todos los números o la mayoría? ¿En qué porcentaje? Mirá, estamos en un 97% más o menos de la venta. O sea, deben estar quedando entre 25 y 30 números. Que parece mentira, pero el día del sorteo siempre se venden entre 10 y 12 números. Es histórico esto de la gente que lo administra, que el día del sorteo en el mismo lugar, en el mismo predio, aparece la gente como para comprar el número sobre la hora del sorteo. Esta campaña constituye un aporte muy importante para el cuerpo de bomberos. En realidad la campaña de socios protectores es lo que hace el sostenimiento mensual del cuartel. O sea, toda la economía mensual de gastos del cuartel está solventada por la campaña de socios protectores. Y nosotros año a año la hacemos, siempre son mil boletas las que se sortean. Y ya te digo, se sortean los números que están vendidos. Recordamos la invitación entonces para este fin de semana, el lugar, la hora. Y bueno, todas aquellas personas que quieran ir posteriormente, por ahí podrán hacerlo también, ¿no? Sí, lógicamente. Toda aquella persona que no posee el número y quiera participar de la canilla libre de cerveza y del baile, se va a cobrar una entrada mínima para que puedan acceder. El lugar del evento es el gimnasio del Club Deportivo Unión Progresista, al cual aprovecho la oportunidad para agradecerle a esa institución que año tras año nos viene brindando absolutamente gratuito las instalaciones. Y los esperamos a partir de las 20.30 más o menos, como para que la gente pueda cenar con el buffet, y después aprovechar el baile y se va a comenzar con el sorteo. ¡Gracias!